¡Hola hispanófilos y hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy... ¿De qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? En el vídeo de hoy, voy a hablar con una profesora de español muy especial, que estoy seguro que muchos de vosotros conocéis. Ahora vamos a ver quién es esta profesora. Pero, os digo lo que vamos a hacer en la entrevista. Vamos a tener una conversación informal entre esta profesora y yo, esta profesora secreta y yo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de mis planes de vacaciones, porque voy a pasar las vacaciones, bueno, unas pequeñas vacaciones, en su ciudad. Así que ella me va a dar algunos consejos. El objetivo de esta colaboración es que vamos a tener una conversación informal entre dos nativos, así que espero que disfrutéis de la conversación. Y como siempre, si queréis activar los subtítulos, justo por aquí abajo, creo que tiene que haber un botón que diga subtítulos de español de España. Español de España, ¿vale? Porque hay otros subtítulos que creo que son automáticos. Bueno, mi recomendación es que activéis los subtítulos, si queréis un poquito mejorar la comprensión aditiva. Y nada, sólo eso. ¡Disfrutad de la entrevista! Bueno, pues como os he dicho, aquí estoy con la invitada de hoy, que estoy seguro de que la mayoría de vosotros y vosotras ya la conoce. Pero si hay alguien que no conozca a María, de María Español, pues María, ¿nos podrías decir un poco quién eres? ¡Hola! Muy buenas a todos, por cierto. Pues nada, yo soy María, profesora de español, tengo un canal en YouTube que se llama María Español, y enseño también como Vicente a estudiantes intermedios avanzados, más o menos. ¡Exactamente! Bueno, yo creo que la introducción no hacía falta, pero siempre hay alguna persona que puede... que a lo mejor no conozca a María, que lo dudo. Pero bueno, entonces, como os he prometido en el título de este vídeo, vamos María y yo, vamos a tener una conversación informal y vamos a hablar sobre tu ciudad, ¿verdad, María? ¡Verdad! Que, la verdad, ahora mismo no podéis visitarla por toda la situación que tenemos, pero cuando esto acabe, tenéis que venir, sin duda. ¿Cuál es tu ciudad? ¡Sevilla! ¡Sevilla, exactamente! ¡Y Andalucía! ¡Exactamente! Yo soy de Málaga, ¿existe cierta...? ¿Es verdad que existe cierta rivalidad entre Sevilla y Málaga? ¡Yo no la siento! Yo no la siento, pero... pues mucha gente habla de ella, ¿no? Tú lo sabes. La verdad es que yo creo que la rivalidad es porque los sevillanos tienen esta fama de que creemos que tenemos la mejor ciudad del mundo, y los malagueños pues también estáis muy orgullosos de la vuestra, para que nos vamos a engañar. Los sevillanos envidiamos un poco la playa, también, y el aeropuerto que tenéis, pero estamos muy orgullosos, por otra parte, de la cultura, de los monumentos, de todo. Sí, yo creo que esa cierta rivalidad, que es verdad que existe, o sea, no es algo que se ha inventado, yo creo que esa rivalidad sí que existe, pero... ¿se podría asociar más al tema del fútbol? ¿Puede ser, a lo mejor, por el fútbol del Málaga y el Sevilla? Sí, supongo que sí. Tú lo sabrás... ¿Te gusta el fútbol a ti? No, sinceramente. A mí tampoco, entonces creo que estamos igual en ese sentido, que no sabemos muy bien, pero creo que sí, creo que sí. No sé qué fue... Esto es como qué fue primero el huevo o la gallina, no sé si fue primero la rivalidad entre ciudades, y luego la rivalidad en el fútbol, o primero en el fútbol, y luego entre ciudades. La verdad es que no lo sé. Claro, bueno, si hay algún suscriptor que conozca el origen de esta rivalidad, yo la verdad no tengo nada en contra de Sevilla, así que, bueno, a mí me da igual, la verdad. Exacto, yo tampoco, ni contra los malagueños, ni nada. La verdad. Somos todos muy buena gente, ¿no? Sí, y además yo estoy súper orgullosa de todas las provincias de Andalucía. Andalucía... Bueno, España también, ¿no? Pero Andalucía es especial. Sí, la verdad es que tenemos un patrimonio material e inmaterial también, sobre todo inmaterial, muy bueno, y que el resto del mundo, pues, nada más que hay que ver todos los turistas que vienen todos los años a Andalucía, ¿no? Pues sí, cada vez más. Bueno, María, pues yo estoy pensando en ir alrededor de septiembre, octubre, si se puede, claro, si se puede, y hemos superado todo esto. Pero estaba pensando en ir a Sevilla, con un par de amigos, a ver un poco la ciudad, y bueno, por supuesto, a salir un poco de fiesta, y a tapear, y todo, ¿no? ¿Cómo me venderías Sevilla? ¿Cómo me dirías que es Sevilla? A ver, Sevilla, si vienes en verano, es un infierno. Pero si vienes en primavera o en otoño, es una maravilla. Yo te diría que octubre es una muy buena época, porque octubre-noviembre es una muy buena época, porque el tiempo es mucho mejor, aunque puedes tener el riesgo de que te llueva una semana entera, y que eso es así, porque Sevilla, ya se sabe, puede llover una semana entera sin parar, o no llover en tres meses, eso, así pasa siempre. Pero, ¿cómo te la vendería? Pues te diría que tienes monumentos, tienes gente espectacular, tienes comida brutal, o sea, tienes fiesta, tienes cultura, tienes de todo, en realidad. Ese es como resumen, ya si quieres algo más específico, te cuento algo más específico. Bueno, la verdad es que habíamos pensado en ir tres días, lo típico, viernes, sábado y domingo, ¿vale? Hombre, habíamos pensado un poco más al final de septiembre, principio de octubre, porque también, bueno, somos conscientes de que en agosto en Sevilla te puedes morir del calor, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, si eres muy valiente, ven. No, no me gusta. Yo si paso calor, si tengo que pasar calor, solo lo paso si es de camino a la playa. Claro, suerte que tienen los malagueños. Claro, esa es la suerte que tenemos aquí en Málaga, en Fuengirola. Entonces, mi idea era ir con mis dos amigos, mis dos colegas, y el viernes y el sábado, quizás, un poco más tranquilitos, ver la ciudad, ver los monumentos típicos que habíamos pensado, pues la Giralda, la Torre de Oro, la Plaza de España, lo típico, ¿no? Y el sábado, por la noche, quizás, salir un poquito más a las zonas donde hay más fiesta, donde hay más ambiente, ¿no? Donde hay más vida. Aparte de estos monumentos, que son los típicos, que seguro que si cualquiera busca monumentos de Sevilla, pues le van a ganar a los típicos, ¿qué me recomendarías tú ver en Sevilla que no pueda yo... que no sea lo típico, ¿sabes? Algo que no es lo típico, y que yo siempre recomiendo a mis estudiantes, pero sólo si tienen un montón de días en la ciudad, o sea, si tienes dos días, no, porque obviamente lo típico merece mucho la pena. Pero si tienes muchos días, y tienes tiempo, es ir a ver Itálica. Itálica es una ciudad romana que hay a unos pocos kilómetros del centro, y que organizan tours de un día y eso, y que es, a ver, no quiero meter la pata con los datos históricos, pero supuestamente es donde nació el emperador Adriano, uno de los más importantes del Imperio Romano, y bueno, obviamente está en todas las guías turísticas, pero al estar fuera de lo que es el centro histórico, a lo mejor es un poco menos conocido. Y otra parte sería la parte de la isla de la Cartuja, donde está el Monasterio de la Cartuja, que tampoco lo sabe mucha gente, pero se dice que allí es donde Cristóbal Colón preparó los viajes a las Américas. Allí había un monasterio de los monjes cartujos y allí se fue él a preparar los viajes. Así que es un punto con mucha, mucha historia, y que ahora además está muy vivo, porque hay un centro comercial nuevo por allí, y un rascacielos nuevo y todo, es una zona muy interesante. ¡Qué bueno, qué bueno! Cuando había escuchado eso, lo de Itálica, me sonaba un poco, pero no lo había escuchado nunca así, o sea, que es como... ¿No? No, o sea, viene a ser como la ciudad, la antigua ciudad romana, ¿no? Sí, ¿tú has visto Juego de Tronos? Sí. ¡Ah, es verdad! Pues en la última temporada, o en la penúltima, donde hacen las reuniones y todo esto que... No sé cómo, no me acuerdo ya bien de cómo era, pero que había un dragón y todo esto, esto es allí, lo grabaron allí. Estuvieron aquí unas cuantas semanas rodando, y por eso también se hizo más conocido, la verdad. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Es muy guay, es muy guay. Y ahora lo importante, y para salir de fiesta, para un poquito de juerga, ¿a dónde podríamos ir? A ver, te voy a ser sincera, yo estoy vieja, pero aun cuando estaba más joven, cuando era más joven, tampoco es que saliera mucho, la verdad. Mis amigas siempre me han criticado por esto, pues no salgo mucho. Pero sin duda, la zona más animada, donde vas a encontrar más bares así juntos, es la zona de la Alameda de Hércules. La Alameda de Hércules. En Sevilla. Hay un montón de bares, tanto para comer, tapear, como para tomar copas, para tomar café, o sea, allí tienes todo, 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 todo. Por supuesto, hay un montón de discotecas grandes por otros lugares, pero allí están así las discotecas pequeñitas con encanto. Y las últimas veces que he salido, he ido allí, la verdad. O sea, que puedo ir con mis colegas, por ejemplo, a la Alameda de Hércules, que se llama tomarnos un par de cervezas en un bar, otro par de cañas en otro, venga, otra cerveza en otro, tapear un poquito de aquí, un poquito de allá, y después a la discoteca, ¿no? Un poquito a bailar, ¿no? Y después hay un montón de bares y discotecas. Las discotecas allí no son muy grandes, en aquella zona, pero están muy bien, la verdad, están muy bien. ¿Y el precio así, más o menos, si es para todos los bolsillos, o es un poquito más restrictivo? Quiero preguntarte, ¿es barato o no es barato? Hay de todo, absolutamente de todo. Te puedes encontrar bares de tapas, que no significa que las tapas no estén bien, hay tapas que están muy, muy bien, que las tapas pueden costar alrededor de tres euros, algo así, está súper barato. Te puedes encontrar otros un poco más caros, en los que las tapas son, pues a lo mejor, como cuatro, medio, cinco, seis, algo así, hay un poco de todo. Para todos los bolsillos, realmente. Así que no tienes problema. Puedes adaptarte según sea lo que tú quieres hacer, ¿no? Claro, según nuestro presupuesto, ¿no? Sí, según nuestro presupuesto. Sí, bueno, yo la verdad es que no estoy muy forrado, no estoy muy forrado, así que mi presupuesto está un poquito limitado, podríamos decir. Pero lo apunto, lo apunto. Eh, seguro que no tanto. A ver, a ver, a ver. Y me has dicho que había tapas por tres, cuatro euros y medio, más o menos. ¿Incluyen la caña? ¿Incluyen la caña? No. No, eso en Sevilla no es muy típico, creo que eso es más típico de Granada, ¿no? Sí. No estoy muy segura. Sí, sí. Pero que yo sepa, o sea, a lo mejor hay alguno que lo haga, pero por lo general, no. No es lo general, ¿no? No es la norma, no es la norma. Claro, exacto. Sí, estoy un poco acostumbrado a Granada, que había ido un par de veces, y bueno, y el año pasado fui un par de veces también, y está bien, porque te pides una... Allí es al revés, te pides una caña, y te ponen una tapa. Y la verdad es que, bueno, a lo mejor pides tres cañas, te bebes un poquito de cerveza, y has comido, porque te ponen tres tapas, que son grandes, que es una ración, casi. ¿Sabes? Pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¡Hombre! ¿Qué piensas? Hombre, yo pienso que la verdad es que, desde el punto de vista económico, está muy bien, porque por seis euros, bebes y comes. ¿Sabes? Te emborrachas y te pones las botas, básicamente, por seis o siete euros. Y punto negativo es que siempre los bares están hasta arriba, siempre. Están llenos. Pero me refería, sobre todo, a la parte de que creo que no puedes elegir tú la tapa, ¿no? Ah, no. Sino que hay como una lista de primero, segundo, tercero, algo así, ¿no? Claro, en Granada, por ejemplo, tú pides una caña, y te traen una tapa sin preguntarte. ¡Claro! Te ponen lo que haya. ¡Claro! Sí es verdad que yo fui el año pasado, y yo sabía eso, yo sé que te traen la tapa que haya, no puedes elegir. Entonces yo le dije al camarero que no comía carne. Entonces el camarero, pues bueno, hombre, fue un poquito buena gente, ¿sabes? Y me trajo tapas, pues, tortilla de patata, tortilla de patatas, pimientos fritos... Que fue buena gente, que no dijo, no ponemos sin carne, y ya está. Así que bueno, fue simpático. Sí, que también podría pasar, la verdad. Claro, claro. Suerte. Sí, la verdad es que tuve suerte con este camarero. Bueno, pues María, entonces voy a decirle a mis colegas que Itálica, la isla de la Cartuja, y para la fiesta, para cuando ya que éramos un poco más de juerga, podemos irnos a la Alameda de Hércules, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo poco típico, digamos, que no está dentro del centro, centro histórico, está mucho más tranquilito, la verdad. Claro, o sea, pero si nosotros vamos a la Alameda de Hércules, va a haber vida, ¿no? Va a haber gente, ¿no? Uff, no sabes cuánta. Joder, vale, vale. No sabes cuánta. Claro. Hoy no, pero cuando esto acabe, toda, toda. Pues sí, sí, eso es lo que queremos, ver un poco de vida y de ambiente, ¿sabes? Aquí lo encuentras. Perfecto. Bueno María, pues yo creo que vamos a ir terminando ya un poquito esta conversación, y ¿te gustaría decirles algo a los suscriptores de SpanishVicente? Nada, que si os apetece, os espero en mi canal, y que si os ha gustado esta colaboración, pues decídselo a Vicente, y a ver si hacemos más, no lo sé. Claro, claro. Bueno, de hecho, en el canal de María, vamos a dejar otra colaboración que yo he hecho con ella, pero en su canal. Así que si os ha gustado esta colaboración, pues podéis ir a su canal, y vais a tener otra entrevista allí también, y bueno, espero que la disfrutéis, ¿no? Por supuesto, claro. Exactamente. Bueno María, pues me toca despedirte, nos vemos en tu canal, y allí nos vemos. Exactamente. Y bueno, a vosotros, pues os veo la semana que viene. Así que, ¡hasta luego! Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Esta ha sido la entrevista con María, con María de María Español. He disfrutado muchísimo, y quiero deciros una cosa, como os he dicho antes, hemos grabado otra entrevista para su canal de YouTube, allí hemos hecho la entrevista, o colaboración. Os dejo el link, que os lo voy a dejar por aquí arriba, y también os lo voy a dejar en la descripción, tanto a la entrevista, a la colaboración que hemos hecho en su canal, como al canal de María también. Entonces, pues bueno, espero que hayáis disfrutado, y quiero saber qué os ha parecido esta entrevista. Quiero saber si os ha gustado, si no os ha gustado, si queréis que hagamos otra entrevista, si queréis que hablemos de otras cosas, si queréis que haga otra colaboración con otro profesor de español, o con otra profesora de español... Lo que queráis. Quiero saber qué os ha parecido, porque me gustaría empezar a colaborar con más profesionales del español. Y bueno, he disfrutado un montón, me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también. Y nada, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!